Un sacrificio necesario para darle paz a este planeta. No dejaremos que los humanos paguen por nuestros errores. Pero se desató la guerra. Entre los autobots que peleaban por libertad y los decépticos que soñaban con la tiraña. Ha sido un honor luchar a su lado. El presupuesto de la película es de 70 millones de dólares y sigue siendo un presupuesto bajo a comparación de las otras películas. Pamela Adlon está en conversaciones para interpretar a la madre de Hailey. ¿Recuerdan esta imagen del avance anterior? Pues bien, ha surgido un casting para vehículos los cuales servirán como extras en la película. Los vehículos deben ser entre los años 70 y mediados de los 80. Algo curioso es que la descripción pide que los vehículos no sean de color amarillo, blanco, rojo o negro. Justamente como los que vemos, en esta imagen. Es probable que estos, sean Transformers, pero el que más me llama la atención, es el color amarillo ya que puede que sea, nuestro Bombo Alviri. Entre otras noticias, el actor Jason Drucker, está confirmado en el set. El luchador de la WWE, John Cena, protagonizará esta nueva película. Al parecer, como la película no tendrá mucho presupuesto, y posiblemente poca acción, es probable que quieran atraer al público con el elenco, los cuales, algunos son muy distinguidos. La verdad, no me agrada mucho la exagerada confirmación de humanos. Se nos ha confirmado, el nombre del personaje, de Hailey, el cual es Charlie. Al igual, se ha revelado la sinopsis de la película, la cual dice, la historia se establece en el año 1987, donde Bumblebee encuentra refugio en un depósito de chatarra, en una pequeña ciudad californiana. Charlie, en la cúspide de cumplir 18 años, y tratando de encontrar su lugar en el mundo, descubre Bumblebee, marcado por batallas y roto. Cuando Charlie lo revive, aprende rápidamente que esto no es un error. VW de color amarillo. Nos confirma, a que Bumblebee volverá a tener, su modo Volkswagen Bumblebee, como en la serie G1. Y al parecer, esta película será la continuación de Bumblebee, en Primera Guerra Mundial. Posiblemente su encuentro, sea similar al Cape, con Optimus en Transformers 4. Paramount ha fijado una nueva fecha de lanzamiento. El 21 de diciembre de 2018, que pone la película frente a Warner Bros. Aquaman. Eso significa, que esperaremos más de un año, para su estreno. Y sería la primera vez, que una película no se estrena en verano. Se nos ha dado el primer vistazo a Hailey, personificando a Charlie. Se ha confirmado, que Transformers 6, se ha estado filmando, en un barrio residencial tranquilo, en San Rafael, con el nombre clave, Brickton Falls. Es tiempo de los saludos. Saludos a, Alex el Vago, el baneador más rápido del oeste, Bumblebee 95, Jorge Klee, Lord Nemesis Megatron, Randy ZXD, El Pacman, V, Franco Paredes, Iker Castillo, Eric Vega Echavarría, Antonio It. Si quieres un saludo, comenta cual ha sido tu serie favorita, Transformers. Los invito a nuestras páginas, donde subimos las noticias al instante. Universo Cinematográfico Transformers, Bumblebee. Trans Youtubers. Y a mi página individual, Ultra Prime TF. Links en la descripción. No olviden dejar su queridísimo, y más valioso like, para que este video llegue a más personas, y comentar. Sin más, me despido, y adiós.